Quito el tema de la poda, porque como les decía, y seguramente también como lo han visto en la teoría, momentos de poda existen durante todo el año, o sea, yo puedo podar en verano o puedo podar en invierno, puedo podar en otoño o puedo podar en primavera, da lo mismo. Generalmente la poda se divide en poda en verde o poda de invierno. La poda en verde es cuando yo hago o intervengo en la planta durante, no es cierto, cuando la planta tiene hojas, de ahí su nombre, ¿ya? A mí en lo particular yo siempre recomiendo tratar de hacer el máximo de la poda posible en verde, por el tema de manejo de enfermedades, ¿ya? El cerezo generalmente es afectado por el cáncer bacterial y en el invierno es cuando están las condiciones para el cáncer. Entonces si yo puedo en verano, estoy bajando la incidencia de cáncer bacterial. Y la idea es que en esta época se haga como el remate, afinar un poquito la mano. Afinar la mano en el sentido de tratar de dejar los árboles, ojalá uno igual a otro, que sea casi una fotocopia de un árbol de otro, lo más homogéneo posible, que es lo que se pretende, o sea, que yo mía, la idea de ir a mirar. Escucha, los árboles se ven casi todos igual. Si se logra eso, el huerto quiere decir que va bien. Cuando yo empiezo a ver huertos, que hay una planta más grande, una más chica, una más grande, una más chica, esos huertos generalmente producen poco, huertos muy desilusos. Aquí la clave para llegar al éxito, porque al final, muchachos, esto ustedes tienen que concientizarlo. ¿Cómo nos van a medir a nosotros? Si ganamos, no ganamos plata. Todo se va a traducir en eso, o sea, podemos hablar de todo lo que es el romanticismo de la agricultura, pero si no ganáis plata, de mucho no sirve. ¿Ya? Para ganar plata hay que tratar de tener las cosas, no es cierto, lo mejor posible. ¿Ya? Esta planta se ve desordenada en comparación al rasgo, se ve más desordenada, ¿no? Más sucia, ya, es porque no está apodada. Y eso es porque esta planta es un error que se produjo acá al momento de la plantación, ya, corresponde a otra variedad. ¿Ya? Por eso está marcada blanca aquí, porque nosotros tenemos que sacarla ahora en este invierno. ¿Ya? No nos pudimos dar cuenta antes. ¿Por qué? Porque antes era solo madera. O sea, cuando llegamos a la fruta, nos dimos cuenta que esta variedad no es lápiz. ¿Ya? ¿Qué variedad es? Nadie me ha logrado decir qué variedad. Porque es parecida a la corazón de paloma, pero es ácida. O sea, no sirve ni para hacer una mermelada. Se pierde la fruta. ¿Ya? Entonces nosotros aquí las vamos a reemplazar este año. Son cerca de 60 plantas que están así. ¿Ya? Pero los traje acá, ¿no es cierto? Para que viéramos cositas de la poca. ¿Ya? ¿La cordia? ¿Cómo? ¿La cordia? No, porque la cordia es roja. Esta es como un corazón de paloma. Es como la amarilla. Es como amarilla, pero es ácida. Es muy mala. En Pal Sur yo andaba viendo unos campos y habían puesto una muy parecida para feminizar. Para polinizar. Para polinizar. Para polinizar, sí. Mire, yo en algún momento pensé lo mismo. Que podía ser alguna especie de polinizante que se usaba antiguo. Porque yo cuando busqué el material para ingestar acá, se lo conseguía un amigo de un huerto que no era muy nuevo. En la santina no me pasó eso porque en la santina saqué el material de un huerto nuevo. O sea, era santina sí o sí. Esta lápiz era de un huerto más antiguo. Generalmente los huertos más antiguos tienen más contaminación de variedades. Están más revueltos, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, bueno. Esta planta no está apodada porque se va, no es cierto, a eliminar. ¿Ya? Bueno, cuando podamos, tenemos que aplicar nosotros distintos criterios de poda. ¿Ya? El primer criterio de poda corresponde a limpiar la planta. ¿Ya? ¿Y qué significa limpiar la planta? Sacar todo lo que nos sirva. Nosotros tenemos que tener súper claro cuál es el objetivo de podar. Podar es dejar madera productiva. Y esa madera productiva dejarla en la mejor posición posible, de manera tal. Que le llegue luz a todo lado. O sea, cuando nosotros hacemos poda, lo que hacemos es buscar luz. Que es un insumo que está gratuito, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, cuando yo puedo, el primer criterio es despejar la planta, sacando todos los crecimientos que intervienen en la llegada de luz. Este crecimiento que está acá, es una especie de tapón. Porque el rayo solar, imagínense esto con hoja, no ahora pelado. El rayo solar va a llegar aquí y me va a dejar esa sección de la rama sombría. ¿Sí o no? Por lo tanto, eso se va. Esta ramita le hace sombra de acá hasta abajo. Y desvigoriza. ¿No es cierto? Y comienzo, ¿no es cierto?, a hacer cortes que me permiten limpiar en un primer minuto. ¿Eso puede ser como los proteínas del año? ¿Cómo? No, eso son crecimientos del año. Acuérdense que el dardo tiene una yema vegetativa, entonces siempre va a generar algún tipo de crecimiento. Sobre todo cuando el patrón es vigoroso y cuando el suelo es fértil. ¿Ya? Entonces, fíjense usted acá, y lo primero que hice yo fue una poa de limpieza. Cambió la planta, al tiro. Al tiro se ve más ordenada, más despejada. ¿Ya? Más entrada de luz. Las ramas que están muy cerca de una que otra en la misma manera. Tranquila. Tranquila, para allá abajo. ¿Ya? Segundo criterio de poda. Miro el árbol y yo digo, y empiezo a buscar ramas enfermas. ¿Ya? Ramas que estén quebradas por el paso de la maquinaria, el paso de las escaleras, qué sé yo. Si no hay, no ocupo de su criterio. ¿Ya? Tercer criterio de poda. Y aquí ya entramos en la producción. ¿Ya? Y los dardos que hablábamos de antes. Yo antes de podar productivamente, digo, vamos a suponer que para producir 15.000 kilos, yo necesito 500 dardos de la planta. Y ya hago un conteo y tengo 800. Significa que si yo quiero producir 15.000 kilos y de buen calibre, tengo que sacar esos 300. ¿Ya? Porque si los dejo todos, lo más probable es que la fruta va a llegar a cosecha, pero va a ser toda de un calibre que hoy día nos sirve desde el punto de vista comercial. ¿Ya? Siempre hay que tener una relación cantidad de kilos versus caldo. ¿Ya? Entonces yo digo ya, mira, ¿sabes qué? Necesito sacar 300 dardos de la planta. ¿Dónde los voy a sacar? Y comienzan, ¿no es cierto?, las elecciones. ¿De en qué madera elimino? Comienzo siempre eliminando el material más delgado posible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el material delgado, por lógica, va a producir frutas chicas. Entonces miro la ramita y aquí lo que dice el compañero, tengo una, dos, tres, cuatro ramas al hilo, haciéndose sombra una con otra. ¿Cuáles elimino? Las más débiles. ¿Ya? Por ejemplo, esta. ¿Y dónde la elimino? Tengo dos alternativas. Yo la podría eliminar aquí. La voy a cortar, por ejemplo. La podría eliminar ahí, que es lo que se conoce como una poda de cuajo. ¿Ya? O la puedo eliminar de esa manera. Y ahí paso a responder la pregunta que me hacía usted. Creo que fue allá. Y me decía, ¿en qué años agota la producción? Si yo puedo, de esta manera, yo renuevo el huerto constantemente. Si yo podo de cuajo, dejo un punto ciego ahí. De ahí no van a hacer nada nuevo. Porque saqué todas las yemas que ya existían. En cambio, si yo hago una poda en taco, como se conoce. ¿Ya? Yo dejé tres, cuatro yemitas en esta madera, desde donde van a hacer un brote nuevo. Generalmente en el cerezo, los dardos dan la mejor fruta durante los primeros cuatro a cinco años. Y después, se empiezan a agotar. ¿Ya? Entonces, cuando esta rama tenga cinco años, la idea es que yo la vuelva atrás y tenga inmediatamente una rama nueva que las esté reemplazando. Y de esa manera, entro en un sistema de poda que se llama poda de renovación permanente. Todos los años, vuelvo atrás cierta cantidad de ramas para que aparezcan ramas nuevas. Y yo, todos los años, tenga el material o la fruta en madera de la misma edad. ¿Ya? Este concepto antes no se aplicaba. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Y los huertos producían, producían, producían. Pero llegamos al año siete, por ejemplo, y la cosecha no era la mejor. Entonces, se tomaba la decisión de renovar. Y había que hacer varios cortes de renovación. Pasaba de producir 15.000 kilos a la mitad. Porque me estaba renovando. En cambio, si yo me voy renovando año a año, mi curva productiva es estable. Siempre cosecho lo mismo. No voy a tener para qué tener un año de rejuvenecimiento. ¿Ya? Bueno, criterio. Lo más delgado. ¿Sí? ¿A dónde podríamos tener... ¿A dónde podríamos tener un... En el largo plazo. Un huerto de cerezos debiera durar, si está bien manejado, o sano, 30 años, 40 también. ¿30 kilómetros de ustedes hasta los 15 años? Con estos sistemas uno puede mantenerlos con mucho más tiempo. Ese concepto de los 15 años, 20 años, es un concepto activo. Un concepto más... No con todo lo que se conoce ahora. Imagínense, nosotros somos el país número uno en producción de cereza, pero yo diría que el conocimiento del árbol todavía se está en pañal. Siempre se está aprendiendo cosas nuevas. Claro. ¿Ya? Otro criterio podría ser, así como eliminamos lo que está muy delgado, podría eliminar lo que está muy grueso. ¿Ya? Lo que esté más viejo. Bueno, en este caso no nos vamos a encontrar con esa madera. Después vendría el criterio pensando ya en acondicionar el árbol a la cosecha. Miren, sin querer hablar mal del cosechero en sí, el cosechero es un criminal. ¿Ya? ¿Por qué un criminal? ¿Por qué un criminal? Claro, porque no le interesa cuidar el árbol y no piensa en que el próximo año también va a venir. Ve la realidad temporada a temporada. Entonces cuando les toca tomar las caras, viene el cosechero y pesca las caras y la tira a él donde cayó. No, uno cuando anda podando, como es de uno, toma la ramita, la abre y pone en la escala. El cosechero no, el cosechero se tira con todo. Yo, por ejemplo, este año veía a cosecheros arriba de estas ramas más gruesas, algunos que no ponían la pata en la escalera, sino que ponían la escalera firmada en el árbol. Al final atentan contra lo que uno está haciendo. Entonces para facilitar la pega hay que acondicionar el árbol. Esta rama eventualmente podría ser un obstáculo a la escalera. Entonces como yo sé que él no la va a mover o le va a tratar de hacer el quite, yo la saqué y despejo inmediatamente la entrada de la escalera. Fíjense, como estaba aquí y se veía, no es cierto, más turbio. Yo saqué esa rama e inmediatamente se me despejó para trabajar mejor la planta. Son esos los criterios que uno le mete a las personas que hacen la poda. Ahora, la poda, muchachos, y siempre les va a pasar, yo diría que es una de las labores más subjetivas del campo. Uno puede dar la instrucción de poda 100 veces y siempre uno va a mirar la planta y no decir esa ramita a lo mejor debida la ha sacado. Claro, siempre, siempre pasa que uno hace la poda y después anda mirando cualquier otra cosa y se dice ¿Por qué esta es esa rama ahí? ¿Por qué no la sacaron? O a lo mejor no la saqué ni yo mismo. Claro, entonces uno tiene que explicar más o menos y al final para evaluar, si a ustedes les toca evaluar, hay que ver lo macro, no lo micro. O sea, mirar la planta y decir, ya, tiene buena posición, la madera más o menos es toda la misma, tengo sol, estamos dados. Tengo los dardos que necesito. De ahí siempre van a ver detalles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son dos personas que están viendo de manera distinta la planta. ¿Sí? A mí no creo que esto es la hidración de la misma planta, ¿no? Por eso maestro y en la parte. ¿Cómo? ¿La hidración de la planta? En el cerezo... ¿De que, por ejemplo, hayan muchas ramas dentro de los árboles principales? Ya, mire, más que aireaciones, sol. Por la estructura de la planta de cerezo en particular, problemas por aire no hay. Siempre hay buena circulación de aire. ¿Ya? ¿El tamaño que se... ¿Cómo? ¿El tamaño que se depende? El largo de la rama. Ah, la rama, que es lo que preguntaba. ¿De qué va a depender el largo de la rama? Y eso me va a permitir también ocupar otro criterio de poa. El largo de la rama depende de la distancia entre hilera. O sobre hilera, perdón. ¿Ya? Aquí están a 2,5. Por lo tanto, el largo máximo teórico debiera ser 1,25. ¿Ya? Es decir, que la rama de este árbol ocupe el centro y ésta llegue hasta el centro. Ese debería ser el largo entre rama. Teórico. ¿Ya? ¿Por qué teórico? Porque después yo tengo que ir a la práctica. Yo no puedo decir, ah, mira, ésta está aquí a 1,25, están ahí y la corto. No puedo decir eso. ¿Ya? ¿Por qué no puedo decir eso? Porque yo tengo que ver dónde hago el corte. ¿Y cómo lo veo? ¿Cuánto yo quiero parar?